En los próximos vídeos vamos a empezar a poner materiales y a preparar el render, luces y demás. Pero antes de saber renderizar, vamos a tener que saber los motores de render que tenemos en Blender. Y tenemos principalmente dos. Tenemos Eevee y tenemos Cycles. Y ahora vamos a hablar un poquito de las diferencias que hay entre ellos y qué pros y contras tiene cada uno y qué cosas tienen en común para que sepamos cómo utilizarlos. Luego los utilizaremos y renderizaremos la escena que hemos creado con ambos. Entonces, tenemos que saber varias cosas. Primero, Eevee es un motor de tiempo real. Real Time. Esto significa que es un motor muy rápido con el que podemos trabajar prácticamente como si fuera un videojuego. Vamos a estar trabajando, podemos modificar un modelo y estar viendo ese modelo con su iluminación, sus reflejos, sus materiales. Esto es una pasada. Tiene ciertas limitaciones, pero la verdad es que para eso está muy bien. Cycles, sin embargo, es un Path Tracer. Un trazador de caminos. Esto básicamente significa que la cámara emite una serie de rayos. Esos rayos rebotan por la escena, producen información. Y de esta manera, ¿qué tenemos? Tenemos dos factores muy importantes. Tenemos los samples o samples y tenemos el ruido o noise. Estas dos cosas son dos cosas que van un poco de la mano. He dicho que la cámara es como que traza unos rayos. Esos rayos dibujan unos caminos, rebotan entre las cosas y capturan información de iluminación, de la superficie de los materiales. Dibujan píxeles en la imagen. ¿Qué pasa? Que con un solo sample vamos a tener uno de esos rebotes. Pero para que la escena salga terminada necesitamos muchos samples. Es decir, la cámara va a emitir una serie de rayos, los va a calcular y a continuación va a sacar otra serie de rayos. Entonces, los primeros rayos no son suficiente información y por eso la imagen sale con mucho ruido. Y poco a poco, a medida que se van calculando más samples, vamos ganando, vamos reduciendo ese ruido y haciendo que la imagen sea más nítida. ¿Qué problema tiene esto? Que Cycles es súper lento. Mientras que Eevee es súper rápido. Diréis, bueno, entonces, si Eevee es tan rápido, ¿por qué no utilizar siempre Eevee? Bueno, pues porque Cycles tiene más calidad. Porque Cycles hace todos esos cálculos, esos trazados, esos rebotes y todo eso se traduce en realismo, ¿vale? Es también más real. Mientras que Eevee se basa todo en trucos y aproximaciones. Y esto hace que el resultado no sea tan realista, no sea tan nítido, algunas cosas no sean tan precisas. Sobre todo cuando tenemos efectos complejos como, por ejemplo, refracciones, reflexiones, etc. Tenemos muchas limitaciones y a veces nos puede dar problemas. Pero esto, no obstante, sí que hay que tener en cuenta que Eevee es súper útil. Para muchos proyectos es más que suficiente. Simplemente hay cosas que directamente no es capaz de hacerlas. Mientras que Cycles nos puede renderizar cualquier cosa prácticamente con mucho más realismo. Aunque sí que es verdad que podemos hacer una escena muy similar a veces con Eevee y con Cycles. Con Cycles va a tardar horas posiblemente. Con Eevee va a tardar, pues a veces, segundos. Pero ya digo, no todas las escenas se puede hacer esto. El resultado no siempre tiene la misma calidad. Entonces, bueno, pues es esto. Hay gente que ha pensado que Eevee si va a cargar a Cycles. No es verdad. Son dos cosas completamente complementarias. Y es por eso, precisamente, por lo que uno de los usos que tiene esto es que, aunque para nuestro proyecto necesitemos el resultado de Cycles, lo que vamos a hacer muchas veces es trabajar en Eevee, preparar la escena en Eevee, hacer previos en Eevee para ver más o menos cómo va a quedar. Y de ahí pasamos a Cycles, una vez estamos más o menos listos, y eso nos ahorra un montón de trabajo en Cycles y un montón de esperas para hacer pruebas y demás. ¿Por qué? Porque una de las cosas, vamos a ver un pro y un contra, es que Eevee y Cycles han de ser configurados. Y la configuración de Cycles y la configuración de Eevee son distintas. Con lo cual esto no es compatible. Tenemos que configurarlo por separado. A ver, la configuración de Eevee suele ser muy fácil. La configuración de Cycles no tanto, aunque la mayoría de esta configuración a veces recae en los nodos, recae en los propios materiales que aplicamos a los objetos. Y tenemos una gran ventaja porque para hacer esto del previo y el resultado, de trabajar en Eevee y luego pasarnos a Cycles para hacer el render final con la mayor calidad, los materiales, los nodos, las luces, digo nodos porque los materiales para sacarles el mayor partido vamos a tener que trabajar con nodos, ¿vale? Pero todo esto ha sido diseñado para que sea compatible. Hay ciertas cositas que se escapan por la naturaleza de los motores. Eevee lo podemos comparar con un motor de videojuegos. Entonces se basa en la velocidad, se basa en trucos, se basa en aproximaciones. Y debido a eso hay cosas que no es capaz de renderizar que Cycles sí lo hace. Entonces esas cosas obviamente no las vamos a poder previsualizar en Eevee. Pero sí nos vamos a poder hacer una idea más o menos de cómo va a quedar la escena. Y entonces pues las luces tendrán una intensidad similar, los materiales funcionarán de una manera muy similar. Y es a menudo el caso que pues lo que estamos viendo en Eevee, prácticamente en Cycles le vamos a dar más calidad, le vamos a añadir luz indirecta, aunque se puede imitar de ciertas maneras en Eevee. Entonces pues bueno, es algo muy interesante. Y vamos a hablar de una última cosa antes de saltar a Blender y que os enseñe cómo cambiar de motor de render y cómo seleccionarlo y cómo funciona. Vamos a ver también que tenemos Warp Bench. Warp Bench es el visor de Blender. Y es diferente a Eevee, diferente a Cycles. Cuando estamos en el visor 3D, si recordáis, en la cabecera tenemos cuatro botones, que son los modos de visualización. Estos botones son por este orden, Wireframe, tenemos el sólido, tenemos el LookDev y tenemos el modo renderizado. Entonces, ¿cómo afecta esto al tema? Bueno, pues si estuviéramos trabajando con Eevee, estos dos de aquí serían Workbench. El modo LookDev, que es para el desarrollo del look, o sea, es donde vamos a trabajar un poco cómo funcionan los materiales. Nos permite cambiar de entorno para que podamos ver cómo afecta el material en distintas iluminaciones. Entonces eso nos permite desarrollar el aspecto final y luego en el modo renderizado, ahí sí que ponemos el entorno final, la iluminación final, etcétera. Pero estos dos modos son Eevee. Simplemente, uno nos permite configurar el entorno, el otro también nos lo permite activar, pero nos permite cambiar rápidamente el HDRI que ilumina nuestra escena, etcétera. Si estuviéramos en Cycles, por otro lado, estos dos, el modo Wireframe y el modo sólido, siguen siendo Workbench. Este de aquí es Eevee, nos sirve de previsualización, pero el modo render, este Seer Cycles. Ahora nos vamos a saltar a Blender y vamos a ver un poquito cómo podemos cambiar de motores de render para que lo entendáis y así en futuros vídeos podemos renderizar con uno y luego con otro.